lo estamos pensando a ver el curso ¿Quién es el otro? ¿El otro? ¿El otro? ¿Eso no es nada? ¿Eso es el que? ¿El otro? ¿Mamé a la derecha de la derecha? ¿Mamé a la derecha de la derecha? ¿Mamé a la derecha de la derecha? ¿Ven acá? ¿Ustedes se pueden callar? ¿Ven acá? ¿Ustedes se pueden callar? Por eso en la casa en la casa En la casa en la casa y en el último saltamiento cuando hay lugar ¿Ustedes no se callan? ¿La boca quiso? ¿La boca de ustedes ya va enfocada? ¿La boca de ustedes no se callan? ¿Ustedes no se callan? ¿Ustedes no se callan? ¡Weber especulamos! ¡AtorquemosZO together!